Tiene un anuncio que hacer con relación justamente a la paralización del día de mañana. Bienvenida señora Gómez, la vemos, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es el anuncio que ustedes tienen para quienes son asiduos clientes del mercado? Así es, nosotros queremos anunciar que mediante acuerdo en conjunto de todos los mercados de Puente Piedra, el día de mañana paramos más de 20 mercados, en lo que corresponde a todo es Puente Piedra, Ventanilla y los distritos aledaños. Es por eso que queremos hacer un anuncio a todos nuestros clientes, a más de casa, de que tengan el conocimiento y pidiendo las disculpas del caso de que el día de mañana todos los mercados vamos a cerrar. Nos unimos al paro en señal de protesta por esta lamentablemente ola de criminalidad que sigue dejándonos que a pesar de que el 10 de octubre habíamos salido, mercados de Puente Piedra los más representativos, continuamos, continuamos con esto, con estos lamentables hechos de extorsión que hace un par de días han baleado a un comerciante y esto va a quejar ahora a sumas mucho más elevadas de pérdidas económicas, al sumarse mucho más mercados ya no van a ser los 2 millones que fue la semana pasada el 10 de octubre, ahora es mucho más, es un promedio de más de 6 millones de pérdidas económicas, si es que no son más, ya que el día de hoy justamente también nos vamos a terminar de hacer las coordinaciones para nuestro plantón que va a ser el día de mañana a las afueras del mercado en el óvalo de Puente Piedra. Ahora señora Gómez, ¿usted puede darnos los nombres de algunos de estos centros de abasto para que los vecinos puedan tomarlo en cuenta? Sí, cerramos mañana el mega mercado Huamantanga de Puente Piedra, mercado de otras regiones, el mercado La Estación, mercado Cooperativa, mercado Monumental, mercado Santa Rosa y todos los mercados aledaños a todo el distrito de Puente Piedra, los más cercanos que van a estar a sus casas, los pequeños mercados, también todos se suman el día de mañana a esta protesta. Ahora, ¿la paralización va a ser todo el día? Porque, por ejemplo, conversamos con los comerciantes de Gamarra y ellos han dicho que van a parar solo hasta las 2 de la tarde. ¿Ustedes van a parar también solo por la mañana o va a ser todo el día? Todo el día, 24 horas. ¿Y se han organizado para no tener pérdidas? Porque lo que ustedes venden son productos perecibles, no solamente verduras sino también carnes. Exactamente, es por eso que para tomar esta decisión nosotros la hemos tomado ya de último minuto, o sea, la hemos pensado muy bien y hemos justamente con los comerciantes se ha llegado a un acuerdo. Es por eso que ya desde el día de ayer confirmamos que nos unimos al paro el día de mañana y ya estamos tomando nuestras medidas como comerciantes justamente con los temas de los perecibles para que no ya se hicieran las coordinaciones con los camiones, con todas las mercaderías que llegan. En cuanto al ingreso de mercaderías no va a haber ningún problema, pero lo que sí la atención al público va a estar restringido. Y ya para cerrar, señora Gómez, ¿es paro y movilización? ¿Van a marchar también? ¿Y si es así, hacia dónde? Sí, es paro, cerramos y salen ya los, ya vamos a salir ya mucho más comerciantes. Por el momento va a ser un plantón en todo Puente Piedra, justo como les comentaba, ahora nos vamos a ultimar detalles referente al seguimiento o hacia el rumbo. El 10 de octubre muchos llegaron hasta el Congreso, esta vez nosotros vamos a estar en lo que es Puente Piedra. Vamos ahí a manifestar nuestra protesta y bueno, pues ver la manera de cómo el gobierno nos escuche, porque ya es demasiado. Bien, señora Gómez, entonces ha quedado bastante claro la situación de los mercados, ya lo saben, mañana los principales centros de abasto de Lima Norte y del Callao van a paralizar, así que tomen sus precauciones, vaya a hacer sus compras el día de hoy. Así es, bien, gracias. 8 con 38 de la mañana, está listo ya como todas las mañanas. ¡Gracias!